... Bueno, nuevo relevamiento del cocodrilo Vamos con Carlitos, con Vicente, el cocodrilo menor Hoy nos acompaña Vicente reemplazando... Ahí está, salude, salude Reemplazando a... Está reemplazando al tío Paulito que no pudo venir Y como siempre, nos acompaña la estrada La confitería que nos patrocina también para que podamos viajar Vamos a ver a nuestro amigo Jorjito Porcu Según el tío es alfajor, Jorjito Así que vamos a hacer un relevamiento del pesquero La Picaza Y vamos a ver qué lindo día nos ha tocado Porque se puede entrar recién a partir de las 11 de la mañana Los días viernes Por eso salimos temprano y pocho de la mañana Vamos a llegar tipo 10 Y embarcar y hacer una buena pesquita Dentro de un rato vamos a ver las imágenes de lo que nos va a deparar este día Bueno, estamos acá en pesquero La Picaza Le vamos a hacer una notita a Jorge, nuestro amigo de tanto tiempo Jorjito Porcu y acá tenemos la carnada, la mejor carnada de la zona, la carnada de Guiro La carnada de Guiro El Guiro Si tenés un teléfono, nos da un teléfono así la gente le puede reservar para consultarte Si, 3, 3, 8, 2, 40, 94, 56 La mejor carnada de la zona sin duda Con esa bomba la encargás la tenés segura La mejor es la de Guiro No fallamos hoy No fallamos, buena mojarra Buena mojarra Mirá, mirá, mirá que porción abundante Así que cuando vengan acá al pesquero La Picaza, visiten a nuestro amigo Guiro Que no le voy a fallar Con media fría, pero... ¿Toy, estoy? ¿Toy? 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 Zasame, pesca Con la bollita de Kauke Mirá Jajajaja Jajajaja Jajaja a ver ahí está ahí está ahí está ahí ahí Jorgito a ver Jorgito a ver Cantito a ver Cantito a ver Babi pescado Cau que pesca salió lindo pescadito vimos que la porfeamos a flote pero no pasa nada en este momento así que ahora en el área un poco patrón que está viniendo en lindo pescado así que estamos encargando con mojarla viva Vicente hiciste sus primeras armas también así que estamos bastante bien Jorgito como estas Jorgito el día? bien lindo mirá que está mirá que hizo que otro oco arriba es amargo Vicente es amargo Vicente no se me pesca no se me pesca es amargo es amargo a ver Abuelito es amargo hermoso quiero decir una cosa Vicente Vicente soy el mejor soy el mejor Vicente el número uno o no? el número 100 es amargo la parte no es como tu abuelo fijate de esto donde está enganchado tu abuelo no tiene que destripar mirá el abuelito tiene que agarrar una tenaza una pisita no no se que mira me coge un poquito más a ver Luigi cuida que pescadito de quien es? como siempre un agradecimiento a Alfredito de Cerdoz que nos provee la comida en este caso miranesa otro día picada otro día asado depende de lo que hagamos para todas las pescas de cocodrilo Fijintín gracias carniferias a todos muy lindo pescadito muy lindo pescado acá estamos con el amigo Jorge muy buen guía muy buen guía de pesca lo has traído a la boquita del pez de rey no se quejara no se quejara chamba vamos 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 viene el doblete una vez mas a tu favor miren mirá 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 Oh, la pusiste arriba de la papa! Es que el piscón me empezó a dar la boca y... A ver si... Eso... Otra más con Cauca y Pesca! ¿Cómo viene la pesca, Nano? ¿Cómo viene la pesca? ¿Bien? Mostramos! ¡Nano! A ver cómo viene el cajón de Vicente ¡Mirá! ¡Opa! ¡Mirá! 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 ¡Pacería Pereiro! Que vean que hay de todo acá Hay variada acá No es que yo los pejerrey también Cada tanto sale alguna chacleta también ¡Mirá! 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 ¡Carancada! ¡Mirá! ¡Y volverá! ¡Vená! ¡En la segunda! ¡Si en la tercera! La una... ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡A tío Raúl! ¡Pal banco de Luis! ¡Pal banco de Daniel! ¡Ah, Daniel! ¡Muy bien! ¿Hay partido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! que con dos notas podría ir por eso quiero dedicarte una canción para sufrir calmen su sed esta tarde no, no, que yo no tengo donde ir calmen su sed esta tarde no, no, que yo no tengo donde ir calmen su sed esta tarde no, que yo no tengo donde ir vi tanta gente en todas partes y una noche la puerta no vi veinte disparos y un caballo me están obligando a huir vi tanta gente en todas partes y una noche la puerta no vi veinte disparos y un caballo me están obligando a huir no, no, calmen su sed esta tarde no, no, que yo no tengo donde ir calmen su sed esta tarde no, no, que yo no tengo donde ir bueno, otra jornada, otro relevamiento con Jorjito amigo ya de muchos años con el que salimos generalmente a hacer notas para los pesqueros donde la está y está acá en la picasa en el pesquero de la picasa a la mañana nos trató un poco duro el pescado lo tuvimos que buscar muy planchado como ven, re planchado lo tuvimos que buscar medio con patarrote abajo pero después se fue afianzando y empezamos a lograr unos lindos bicharracos de flote y bueno, el resultado está acá cajón lleno, cuota terminada y ya nos vamos y la verdad que está muy linda la picasa para venir a pescar Jorjito, un servicio espectacular decime Jorjito tu teléfono 2355-570880 únicamente con guía el tracker si, siempre con guía siempre con la guiada del particular o sea, viene el mismo dueño te hace la guiada así que un pingo para recomendar Jorjito porque eres esos tipos que están siempre encima siempre retándote como un chico cuando haces macana siempre marcándote el error así que muy buena pesca y un lugar para que vengan los que quieran pescar y que quieran enseñar a pescar porque hasta Vicente logró buenos pescados hoy ¿no, Guiyu? lindo pescadito, ¿no? sí linda pesca hicimos bueno, nos encontramos la semana que viene con otro relevamiento de Cocodillo Fishing Team